Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mnimo y hoy estamos en un nuevo vídeo y como podéis observar me ha cambiado bastante el LSP de FR y es que estoy con el ordenador nuevo ya, ya lo he configurado todo y bueno, que decir, o sea, uniformes, coches, si que es verdad que el creador de estos coches se asegura bastante de que se salga su nombre al fin y al cabo, súbete Antonio, porque fijaros, Centeno, es... al fin y al cabo su Discord, ya me parece bien que lo haga, a lo mejor demasiado, pero bueno Vamos a ir a este servicio, eh... Sirenas, no sé, si veo que os gusta mucho y son muy apoyados estos vídeos es que claro, es que ahora hay nuevos coches de policía, ah bueno, espérate, que decía ¿Qué está pasando? Caballero Caballero Y fijaros, eh Levanta las manos, levanta las manos Venga, donde yo te vea, chaval Los uniformes, todos estos me los he descargado de la página web del SP de FR por si alguien lo está viendo Y tengo que decir que tiene unos coches increíbles Vale, dicho esto, a ver Caballero Está confuso y desorientado, o nada, o que se fastidie A ver Antes de nada lo vamos a dejar aquí para cachearlo, vamos a... A ver, central, dime quién es este Me encanta porque Roberto está a la mínima Eh... Cachealo Mmm... Roberto No sé si pedir una unidad de refuerzo... Es que no, no es necesario porque total Tiene un arma Y una bolsita con una nevana Vale, perfecto Pues... Lo que vamos a hacer va a ser Vamos a cogerlo O lo agarramos Depende de cómo es esto Ahí está Y lo colocamos en la parte trasera del vehículo Le abrimos la puerta Nos apartamos Ahí está No, pero por qué no ¿Qué te he dicho? ¿Qué te sientes? Bueno, pues nada, vamos a pedir que venga un patrulla Lo único que es lo de las balizas de color verde me confunden bastante Sí que es verdad que sé que las tienen Pero no sé si patrullan con las luces rojas Y luego... O si van con las luces verdes Es que no lo sé Esto no sé si lo han cambiado o qué Pero bueno Venga, Roberto Nosotros nos subimos Yo voy a dejar las luces rojas Y vamos a patrullar con las luces rojas Tengo el mismo coche sin las rejillas Y luego pues nada Luego tengo... Este de aquí Que nada Vamos a patrullar Hostia, a mí se me hace muy raro ir así Sin... Sin esto Pero bueno Vale, vamos a girar a mano derecha Y vamos para allá Nah, no están haciendo nada Simplemente están hablando No voy a ser tan mala persona Sí que es verdad que ese hombre... Bueno, nada Dicen que aquí hay un coche aparcado ilegalmente Pues mira, nos vamos a acercar Y a ver que nos encontramos Sí, es verdad que no puedo poner intermitentes Pero bueno A ver, que entiendo que código 1 Es básicamente ir... Pues de tranquis En plan, ir a echar un vistazo Pues sí que está mal aparcado Vale, vamos a dejar el coche aquí Nos bajamos Y a ver Dice habla con los sujetos Pero claro, es que aquí no hay nada Mira, Roberto se ha quedado aquí En plan... Es que no tiene sentido Ah, pero el coche está arrancado Parece que sí, pero no No sé Vamos a pedir... Una unidad Que venga, a ver Bueno, una unidad no Me lo comenten a quien pertenece Vale, pues... Creo... Espérate un momento Es que creo que le puedo poner una multa Desde el ordenador a bordo A ver Vehicle Este Ah, no O sea, le puedo poner una multa Desde aquí Pero claro No se la puedo dar Porque no está aquí Vale, pues nada Es que aparca en el puente Y encima aparcaba así Es lo más raro, ¿no? No sé Vamos a pedir una grúa Y ya está Hola Venga, Roberto Vámonos Ahí viene la grúa Perfecto Vale, pues mira Nos reportan de que... Una mafia Espérate, ahí vamos a ir con sirenas Están usando el casino Para el tráfico de drogas Así que nada Bueno, es que aquí tendría que ir El golpe No, no ¿Gope es? Vale Shots fired Espérate, espérate Espérate Uy, tengo el capo abierto Voy a ir por allí Pero... Pero bueno ¿Qué ocurre? Venga ¿Dónde está el tío? Vale Vale, vamos a acercarnos Es que no sé Me ha recibido de esta manera Que ya he dicho Vale Mirad Fijaros, ¿eh? No, espérate ¿Aquí? ¿Era aquí? Ah, vale No, no, no Vale, vale Bueno, pues nada Le voy a pedir... He puesto estas ambulancias Necesito que me digáis Si son de allí Yo entiendo que sí Pero bueno Mira, ahí viene Esta es una Yo había visto una amarilla Eh, había desaparecido Espérate Voy a dejarle pasar Y voy a poner el coche aquí de atrás Para cortar calle ¿Me curas, por favor? Gracias Eh, no me ha curado ¿Veis? Puente Alto Municipio de Puente Alto No, no, no Ministerio de Salud Pues ha desaparecido el hombre Y no me han curado Pues vaya, gracias Vale, Roberto Andeámonos Oh, caballero Que este hombre Oh, eh Creo que este se ha saltado el semáforo, eh Vamos a echar un vistazo Vamos a mirarle la matrícula De acuerdo Y vamos a ver Porque depende de lo que tenga Lo paramos A ver, primera persona aquí Ostras Tiene una orden de detección Me gustaría quitar la luz verde Realmente Pero bueno Se está dando a la fuga Espérate A ver si me sigue Al ser un hombre peligroso Lo que voy a realizar Vale Va a ser colocarnos Aquí Aquí Perfecto Vamos a ver Me da miedo, eh Porque encima me he puesto un mod Dice Puede haber una fuerte olor al alcohol Dentro del vehículo Hola Necesito toda la documentación A ver Central Mírame esto Y necesito Bueno, ahora me lo dirá Solo tiene una multa Vale Y tiene una orden de ar A ver Vamos a decirle a este hombre Salga del vehículo Caballero Vale Por su seguridad Y la nuestra De acuerdo Vamos a proceder A arrestarle Porque tiene una orden De arresto Vale Ahora dicho esto Vamos a cachearlo Y ahora le miraremos De hecho Podría pedir Una unidad más Vale Perfecto Vamos a registrarle El patrulla Mira, ha desaparecido El camión Más que nada Porque todo lo que le encontremos Se le sumará Vale Entonces Sabemos que el coche Es suyo Y yo ahora aquí A ver si puedo mirar Lo que tengo Lo que tiene de narcóticos Vale Para confirmar Cápsulas de plástico Yo diría que es fentanilo No sé por qué Y ahí vienen los compañeros ¿Veis? Positivo O sea, encima de eso Es positivo Vale ¿Qué hace? Uy, mi madre Vale, pues nada, chaval A ver Esto que se lo lleven Bueno, se lo lleven Y esto una oliva ¿Ala? 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 ¿Cómo? Ah, vale ¿Qué hace? ¿Qué dice? Roberto se pita enfadado, eh Andiámonos Roberto Reportando que hay una persona herida Vale, se escuchan más sirenas Vale, lo que voy a hacer Va a ser colocar el coche aquí Para proteger ¿Qué ha pasado? Habla con el sospechoso Mike Chiaone Le voy a decir que le ha pasado Dice No lo sé Dice Me la he encontrado Dice Yo he llamado rápidamente Dice Lo siento No puedo ayudarte más No, pero caballero Ah, que el coche este es suyo A lo mejor este Ah Espérate, espérate Vale Os voy a explicar, eh Lo que yo pienso Caballero, caballero Creo que lo han atropellado Vale Pero es que el coche A lo mejor es de este Vale, caballero Venga usted conmigo Por favor ¿Me van a curar a mí? Uy, que alegría Cúrame, por favor Gracias Vale, a ver Esto lo dejamos aquí ¿Qué haces? Haciendo fotos, hombre Vale, a ver Necesito saber De quién es este coche Central Porque No le veo el No le veo Yara Paris Y este era Deja de identificación De acuerdo Vale Voy a registrar ¿Se lo han llevado? Oh, se lo han llevado Eso es que lo han curado, eh Vale, este está bien Está en perfecto estado Vale Ostras Un rifle O sea, un francotirador Metafetamina Eh ¿Qué ha pasado? Vale Pues ya ha desaparecido Vale Y nos vamos al último llamado Una persona armada Un conductor armado Vale He aceptado esta llamada Porque estamos al lado, eh Vale Lo que me comentan Viene por aquí Vamos a echar un vistazo Míralo Míralo Eh ¿Qué haces? ¿Cómo te he ido a hacer esto? ¿Ya? No, todavía no ¿Qué haces? No lo haces No me deja pararlo, eh Por favor Una unidad Dispara Quiero que la ha matado Sí Yo Siempre reviso Vale El arma me lo quedo, eh El arma me la quedo Vale Perfecto Bueno, espérate Es que me gustaría Primero llamar una ambulancia Vale No sé si la estoy salvando, eh Yo total Como he pedido una ambulancia A lo mejor no saben Que estamos aquí Vale Vale Yo no la he salvado Pero a lo mejor la ambulancia sí, oye Nunca se sabe ¿Cómo te he pedido la ambulancia? Compis Venid Venid sus pa' aquí Que es que ahora tienen coches O sea De la nueva actualización Han puesto dos coches nuevos Y ese es uno Vale, gracias A ver qué hacéis Ah, mira Han venido los otros Buenas, compis ¿Te imaginas que las salvan? Voy a echar un vistazo Uniendo salvo Ostras Marihuana Metafetamina Joder Vale, pues esta sí que tenía de todo Vale, pues nada Llamamos a la grúa Y a la Uh, la han salvado Bueno, que sepas que va de venida Así que un coche irá con ellos Y ya está Pues bueno, chicos El episodio lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós